A veces sucede que el tiempo nunca es suficiente Te queda un minuto guardado en mi cuenta corriente Y a estas alturas el cuento se ha vuelto violento y no veo el final A veces sucede que todo me es indiferente Que la noche comienza en el instante que dejas de verme Si todo tu mundo se acaba y crees que no hay nada que lo haga cambiar Si todas tus ilusiones las tienes guardadas en el fondo del mar Que tengo la cabeza llena de promesas, de buenas intenciones sé que cambiarás Que me despido de nuestra amiga tristeza, que viene la alegría pa' desayunar Y sé que cuando en marcha quedará la calma, si baja la marea tras la tempestad Nadie puede arrancarme el brillo en la mirada, aún no ha nacido nadie que me haga llorar Entre los rincones blancos de este amor sin freno Encuentro todas las mentiras de tus ojos negros Que el tiempo del engaño se fue, ahora me reinvento y no quiero volver Te amé con locura, te odié con ternura, espero que te vaya muy bien Que tengo la cabeza llena de promesas, de buenas intenciones sé que cambiarás Que me despido de nuestra amiga tristeza, que viene la alegría pa' desayunar Y sé que cuando en marcha quedará la calma, si baja la marea tras la tempestad Nadie puede arrancarme el brillo en la mirada, aún no ha nacido nadie que me haga llorar Cuento lo que soy, tú ya no necesitas saber dónde voy La tranquilidad es saber de tu ausencia que no volverás Que tengo la cabeza llena de promesas, de buenas intenciones sé que cambiarás Que me despido de nuestra amiga tristeza, que hoy viene la alegría pa' desayunar Y sé que cuando en marcha quedará la calma, si baja la marea tras la tempestad Nadie puede arrancarme el brillo en la mirada, aún no ha nacido nadie que me haga llorar Que tengo la cabeza llena de promesas, de buenas intenciones sé que cambiarás Que me despido de nuestra amiga tristeza, que vuelve la alegría cuando tú no estás ¡Ahora!, ¡ay! ¡Ahora!, ¡ay! Gracias por ver el video.